¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal? ¿Qué es el control político que tiene la fiscal?